Seguimos en BTV Noticias y es momento de entrevista. El viernes está prevista que se dé la cumbre inicial de inauguración de un nuevo organismo regional, un nuevo momento o lugar de integración regional que se denomina ProSur. La región sigue sumando organismos de integración. Esta está promovida por Chile y por Colombia. Y hasta ahora Uruguay ha tenido una postura por lo menos ambigua respecto a si va a participar o no. Hasta el momento no estaba previsto que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, viaje a Chile el viernes. El tema de Venezuela también está dividiendo las aguas sobre qué es lo que va a suceder ahí. Esta mañana, les decíamos más temprano, el presidente dijo que Uruguay va a participar como observador. Hay que ver con quién, quién es que va a estar presentando o representando como parte de la delegación. El vicecanciller Ariel Bergamino era uno de los que estaba al frente de esta delegación, pero no hacía el presidente. Una reunión en la que van a participar muchísimos presidentes de la región. Y vale la pena preguntarse para qué surge este nuevo organismo regional y cómo queda Uruguay en este posicionamiento. Y para eso ya estoy en compañía. Vamos a profundizar en este tema con Ignacio Bartesay, que es director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica. Gracias por estos minutos. Un gusto, Valentina. ¿Cómo andás? Bueno, ¿este ProSur viene a ser una especie de UNASUR, pero de diferente signo político? En vez de ser de izquierda, ¿es promovido por gobiernos de derecha? Y no conocemos su alcance, pero por lo planteado parece ser que sí. En definitiva, la UNASUR se creó en su momento, en el 2008, y empezó a estar en vigencia en el 2011, con un claro objetivo político. Era un liderazgo de Lula, de Kirchner en su momento... Y de Chávez. Y de Chávez, que querían tener, en definitiva, un foro político, una organización que le haga contrabalance a la OEA y a Estados Unidos en particular. O sea, el foco era muy, muy político. Y esto parece ser lo mismo. Son los países que se fueron de la UNASUR el año pasado por las crisis de Venezuela. Entonces crean ahora esta nueva organización que pretende seguir adelante lo que hacía antes la UNASUR. Vamos a recordar, la UNASUR era integrada por casi todos los países de Sudamérica. Y ahora quedan Uruguay, Bolivia, Venezuela, Guyana y Suriname. Correcto, porque Ecuador se fue recientemente y ya se habían ido el año pasado Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Chile. Y ahí entra el factor Venezuela, porque en realidad todo parece estar divididas las aguas en la región respecto a qué piensan del gobierno de Nicolás Maduro, cuáles terminan siendo aliados y cuáles no, entre otros aspectos. ¿Cómo está mediando este factor en particular en la composición de este nuevo organismo regional? Y es muy fuerte porque la UNASUR se ha operado por consenso y además tiene también su compromiso democrático. Se intentó participar, como hizo el MERCOSUR, avanzando en el cuestionamiento, en la condena al régimen de Maduro, pero no se pudo. Allí se bloqueó todo el organismo. Entonces ahora, por supuesto, ¿eso qué generó? Generó un bloqueo en el nombramiento del secretario general, generó un bloqueo en todas las tareas que se vienen adelante, en el presupuesto, se politizó cada vez más el bloque y allí el derivado fue que algunos países se fueron de la organización. Y esos mismos países, con el liderazgo de Chile, dicen, bueno, tenemos que crear una alternativa. ¿Cuál es? El PROSUR. Pero no conocemos tampoco cuál va a ser su alcance, si va a tomar parte de las tareas de la UNASUR, cuál va a ser su presupuesto. Hay que conocer un poquito más. ¿Y si es solo político o tiene alguna vinculación comercial? Porque eso también podría afectar a Uruguay en alguna medida si tiene una postura medioambiental. Por supuesto, no es bueno que los organismos internacionales se creen por intereses políticos exclusivamente y conjunturales. Tienen que crearse en base a necesidades de los países de la región y en base a metas y objetivos. En ese sentido, ¿concordás con lo que dijo esta mañana el presidente de la República? Que dijo, bueno, los organismos regionales tienen una historia en América Latina de muchos fracasos, de muchos errores. ¿Hay que tratar de evitar errores del pasado? Yo creo que comparto esa posición, me parece que Uruguay está con cautela. No hay que confundir esto con la posición de Uruguay con Venezuela. Son dos cosas distintas. Si PROSUR es un foro que puede presionar aún más a Venezuela, está correcto. Pero crear una nueva organización repitiendo los errores del pasado, en particular los de la UNASUR, con otro tinte político, es un error, comparto. Ahora, es bueno participar y conocer y saber qué es lo que pretende el PROSUR antes de tomar una decisión de no participar en el evento, digamos, en el Congreso de Chile, sin saber cuál va a ser el alcance. Un ciudadano común podría plantearse, bueno, ¿y para qué le sirve a un país como Uruguay formar parte de tanta sigla, de tanto organismo internacional, que en definitiva se los critica por generar mucha más burocracia, se los critica porque hay que pagar una cuota para participar? ¿Para qué sirven? Valentina, todos los espacios tienen sus objetivos y que existan foros donde los presidentes puedan intercambiar opiniones. Entonces, es verdad que son favorables. Ahora, hay una especie de inflación institucional en América Latina, esta es una expresión que el ex canciller Dillero Perti le dijo más de una vez, que hay muchos organismos internacionales que tienen los mismos objetivos. Entonces, lo que hay que hacer aquí es ser más eficientes, revisar la institucionalidad en América Latina y no seguir creando nuevos. Si la UNASUR está en este momento en una crisis, esperemos que se solucione el conflicto en Venezuela antes de crear nuevos organismos que van a generar más presupuestos, que van a generar más participación de delegados sin tener claro cuáles van a ser sus objetivos. Yo creo que allí está el desafío para América Latina. ¿En este ámbito de la política internacional se está viendo, esto que mucha gente dice, que está habiendo un cambio de signo muy importante en la región y que eso está teniendo las consecuencias? Por supuesto que hay un cambio hacia la derecha en la región y eso tiene que ver con vaciar los organismos internacionales que se crearon desde el lado de la izquierda. Y eso está mal, porque los organismos internacionales tienen que superar a los gobiernos, porque si no vamos a estar creando organismos nuevos cada cuatro, cada cinco años cuando cambian los gobiernos en los diferentes países de América Latina. Eso no es correcto. Por eso hay que revisar cuáles son las funciones del MERCOSUR, de la LADY, de la Comunidad Andina, de la Alianza del Pacífico, del IRSA, de la CELAC, de la OEA, por seguir nombrando una gran cantidad de siglas que hasta nos agobian y muchos tienen objetivos similares. Para finalizar, muy brevemente, quedan muy pocos meses de gestión política, de esta política exterior, y bueno, ya todo está en modo campaña. Recién estábamos repasándolo, que ahora la atención está toda centrada en qué dicen los precandidatos. ¿Qué le queda por delante en estos meses a la política exterior uruguaya? Poca cosa, continuidad en las negociaciones internacionales, pero con problemas ahora con la Unión Europea, y lamentablemente, Valentina, sin poder avanzar en la apertura comercial. Uruguay va a terminar en un nuevo gobierno y los empresarios van a seguir teniendo las mismas condiciones de acceso que tenían cinco años atrás. Eso no es bueno y hay que cambiarlo del próximo gobierno, sea de color que sea. Ignacio Bartesagui, gracias por estos minutos. Un gusto.